Están muy cómodos donde están. Y el resto es fácil. Y el resto es fácil. No tiene nada que ver con el uso. Solo tiene que ver con el uso. El uke se siente atraído hacia ahí. Si la técnica hace fuerza, las reacciones condenadas. Si se fijan en el detalle, lo que hace es que la fuerza de mí. Así que se siente cómodo en su espacio. No hay lugar donde ir. No hay lugar donde ir. No es el objetivo de seguir el uke. No hay lugar donde ir. Solo ha sacado otra gente. Ahí más que la de abajo. Y ya está pisando. Si te hagas, si no te hagas. ¿Por qué me sirve? No explicas. No estoy aquí y estoy aquí. No te veo. ¡Gracias!